Brian, ¿cómo está tu mandíbula tras la cirugía? Todo está bien ahora. Sí. Sí. Hace casi exactamente un año que a Brian Wright le reemplazaron la mandíbula inferior con hueso de la pierna, necesitaba cirugía porque tenía un tumor en la boca. Se recuperó bien, pero el cáncer de cabeza y cuello tiene una alta probabilidad de regresar, por lo que es parte de un ensayo para probar una vacuna hecha a partir de su propio tumor. Un pinchazo personal que debería poner a su sistema inmunológico en alerta ante la primera señal de una recaída no estaba seguro al principio. Si ya has tenido cáncer en la garganta y me van a inyectar de nuevo ese cáncer, no, no vas a hacer eso. Pero cuando hablas con la gente y te explican que no te dará cáncer hará que deje de aparecer. Para hacer la vacuna, primero se extraen células cancerosas de un paciente individual. Se identifican mutaciones de ADN exclusivas del tumor y luego se cortan y pegan en un virus inofensivo. Cuando el virus se inyecta en el cuerpo, entrena al sistema inmunitario para atacar las células cancerosas, con suerte, destruirlas antes de que incluso formen un bulto. Si podemos entrenar al sistema inmunitario para que elija esas células cancerosas que conducirían a una recaída, cuando ni siquiera podemos verlas, las posibilidades de supervivencia a largo plazo para nuestro paciente son mucho mayores. Estoy bastante entusiasmado con esto, pero creo que todos los datos apuntan en la dirección correcta. Los primeros resultados muestran que los ocho pacientes que recibieron la vacuna hasta ahora se han mantenido bien después de varios meses, pero dos de los otros ocho que no recibieron la inyección han recaído. La vacuna que están usando aquí es experimental, pero la tecnología detrás de ella se probó durante la pandemia. La inyección contra el COVID de AstraZeneca se hizo de una manera muy similar, ¿y qué pasa con la técnica mRNA que se encuentra detrás de las vacunas Moderna y Pfizer? Se está usando en otros lugares con resultados muy esperanzadores contra el cáncer de páncreas. Los científicos en Oxford desarrollaron la vacuna AstraZeneca y ahora trabajan en una vacuna para tratar el cáncer de próstata. ¿Están aplicando lo que aprendieron con COVID? La pandemia ha ayudado y acelerado el desarrollo de toda una gama de nuevas vacunas. Aprendimos sobre su seguridad en miles de millones de personas. Mientras que antes había sido solamente en miles, es muy útil tener datos de seguridad. Y significa que habrá mucha más inversión ahora en campos como el cáncer, donde necesitamos desesperadamente mejores terapias. Brian recibe una dosis de su vacuna cada tres semanas, pero se siente tan bien que en este momento se va a tomar una pinta. Thomas Moe para Sky News en Liverpool.